Él es criticado por usar su lengua como un arma que dispara verdades y que a muchos políticos corruptos incomodas. Este es nuestro analista político. La política del señor José Luis Jiménez Lázaro, candidato a la presidencia. En momentos me comprometo a mejorar los cuerpos de seguridad. A ese par de nachos. ¡Rale! ¿Se ha dejado de tragar a Elio, no? Ya, no, si tiene el obús. No puede ser. No puede ser que a veces no tiene una pintera. ¿Qué opinas de Manzanero que le pegó a su esposa? Oye, Manzanero, pues no sé. Hay rumores. Hay rumores cuando el río suena es que agua lleva. ¿Es la primera vez que alguien abusa de mayores? Pues bueno, cuando una mujer abusa de mayores. ¿Y yo qué puedo decir? La vida privada del maestro Manzanero, gran músico. Ah, absolutamente. Yo no puedo hablar porque yo no convivo, no comparto con él nada. ¿Cómo estarías una madrina con Manzanero? No, el maestro Manzanero me rebe todos mis respetos. A final de cuentas, desgraciadamente, está haciendo un programa de televisión que a mí no me gusta porque el ser compositor no tiene por qué estar de conductor de televisión. Pero en fin, en su negocio le ha funcionado. Qué bueno, ¿no? Yo siento que el tiempo lo debería seguir. El tiempo le dará a cada quien en su lugar, ¿verdad, Lázaro? Grandes temas que ha hecho el maestro Manzanero, ¿verdad? ¿Verdad que el tiempo va a poner a cada quien en su lugar? Primeramente, Dios, dicen que todo a su tiempo llega. ¿Qué opina a la reacción? Estás manejando bien tus conceptos, Lázaro. Muchas por lunes. 771 millones de personas analfabetos hay en el mundo. Este va a darse. Vamos un poco a las cifras internacionales. Vamos para allá. Vamos para allá. Pues gran parte del atletismo que se vive en México solamente está en 12 países, entre ellos, este, Lázaro, ¿qué opinas de la nueva película de Harry Potter? Harry Potter, bueno, es una serie muy importante, ha tenido un muy buen reino. No, 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 en la película, en la visita de México, en México. Y fíjate, algo que... La violencia en Francia, damos tu opinión. No, sí puedo decir de Harry Potter. En Brasil, el japonés es de la violencia en Francia, como dice el maestro. ...leyendo ese libro. Eso me parece una literatura adecuada para que los jóvenes se despierten. ¿Me parece adecuado? Y pisen a ver. ¡Loco mundo internacional! Vamos a un corte y regresamos. Esto es Loco Mundo. No, no se vayan porque va a haber, va a haber Madrid. Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Tetra. mindset. zdrad 좋은iels. Cleveland, Madrid. presenta. Madrid, Madrid, Madrid.